¡Para el despegue! ¡Guau, guau! ¡Bra! ¡Allá! ¡Eres muy bueno con eso! ¡Nos vemos! Adiós, Popo Ya ¿Y ahora para dónde voy? Ah, aquí lo puedo romper con este huevo, si no me equivoco Con el tipo Diabetes Con el Capitán Diabetes ¡La Diabetes al rescate! ¡Una furia diabética en camino! ¡Continúa tu viaje, guerrero! ¡Nos volveremos a encontrar! Vale, adiós, Popo ¿Cómo bajo? Por acá Ok, pues Fuck this sucks ¿Qué es esto? ¡Ay, no! No, vamos a tener que enfrentarnos de nuevo No, niño rata Con varios potos Parece que se toparon con mutantes de sexto ¡Ah! Y parecen hambrientos Cuidado, no tropiecen con sus bocas No, no, no Vamos a tener que pelear, ¿no? ¿Puedo no pelear? Ya su muerte ha cerrado Cur, 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 cur ¿Cómo c*** ahora? Creo que puedo no... ¡Nah! Bajo ataque Bueno, con lo de siempre vamos a pelear Cuidado con las rejillas Las diseñé para que sean removibles En caso de que algo tenga que atacarlos desde abajo ¿Huh? Vale Vamos a comenzar a este huevón Para comenzar de chill Se creen muy listos Porque van a la escuela La escuela es una tontería Este Messi lo pongo para atrás Y le cambio de lugar Cuando los odio niños de cuarto Vale Ella de acá puede atacar de donde sea Seguro que todos Las de las salas del chat Están animando, escort Así que vamos a empezar a pegarle al punto No, para Vamos a pegarle así Porque si le pego el otro Cambio de lugar Y me quedo en el lugar rojo Vale, turno de ahí No, que está bien, está bien Ya, es también que no pegue Porque va a pegar por las huevas Se va a morir ahorita Tú no vas a ir Tranquilado Y me quedo sin hacer nada Hasta que Enséñales de qué está en el oráculo Hasta que acabe el tiempo Y se deberían morir Y se deberían morir No se murieron No se murieron Un huevo Y ahora Voy a venir Ah, no puedo cambiar tanto Tampoco Bueno, vamos a pegarle acá un poco Bien hecho, oráculo Ahí va Muy bien Ahí pegamos a los dos Ese se va a morir ahora porque vamos a bajar el 100 Vamos a bajarle el de acá Pida el de acá No Toque, toque, toque ¡Puta, viene más, weón! Vale Ah, no, podía pegarle porque estaba muerto Ninguna contraseña es demasiado compleja para el Skog Oye, eso no es justo Haga camino misterio Este bien con pegarle directamente Y ya lo voy a hacer 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 Tú puedes, oráculo Vamos a congelar este de aquí De momento Ah, momento Bueno, sí, también creo O sea, hubiera sido mejor congelarlo en un lugar rojo Y vamos a atacarle acá Cambiarle de lugar Se queda en el lugar rojo Y ahora deberían Vale, este está congelado Este le pega y le pone sangrado Vale, verga Cuídate, eso se ve mal Estoy lista para detonar unas cuentas de redes sociales Atacan a estos dos No nos van a matar creo yo No, solo bajan 100 Casi seguro que no Que no nos iban a matar Vamos a meterle el ulti de ella De hecho Va a venir más alumnos Estaba muy fácil esta vez Un 9 de vida tiene este gato Es la hora Lo que puedo hacer es ¿Se murió? Ah, sí, se murió Bueno, lo que puedo hacer es dejar este meme atrás Amigo de la libertad o con amigo Eres genial, nuevo Puedo hacer así Vale, verga, si bajo mucho O no lo mato Aquí vamos Y con este debería Dejarlo moribundo Haz cuenta que te dolió No me avergüences, por favor Tomen su medicina, mocosos Vale, no nos voy a dejar pegar Y en mi turno Me quedo paradas ¿Alguien pidió la compañía de una? ¿Skort? Sí, yo le puedo pegar, ¿no? Sí, le puedo pegar más rápido Apuntando la señal ¡Horra por los colos normales! ¡Es hora por la cabeza de los niños de cuarto! No, mami ¡Llegó mi hora! ¡Horra, niños de cuarto! Vale Ok, cambió Vamos a pegarle acá Cambiamos de lugar ¡Hijo de puta! Ahora van a ver Ahora este pega sangrado ¿Cuánto baja? ¡Sí! ¡Muéstrales quién van de nuevo! ¡Mi turno! Pega sangrado Este va a pegar a todo también ¡Toma esto! Da igual, si se queda en el rojo No baja tanto ¿No sabes interpretar situaciones? La próxima vez lárgate Antes de llegar a ese punto ¡Incomodo! Oigan, dejo un furibundo ¡Aaah! Así hacemos las cosas de sexo ¡Pedazo de mierda! ¡No mame lo que bajan, weón! Casi lo matan a Misterio ¡Deja en paz a nuestro amigo, malhechor! Casi lo enfrian a Misterio, weón ¡Aaah! ¡Te llevaré a la escuela, niño de cuarto! ¡Aaah! ¡Odio la escuela! Vale Yo creo que vamos a enfriar este de aquí ¡Así viene un shock! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lamento no lamentarlo! ¡Ay! ¡Esto podría empeorar! Vamos a enfriar este gatito Da igual como lo va acá ¡Se muere igual! ¡Buenas noches! ¡Un gusto trabajar contigo, nuevo! Vale ¡Me gusta tu estilo, nuevo! ¡Aquí viene la diabetes! Y me quedo acá de momento Hasta que termine El turno Porque esta la va a mandar a volar ahora arriba A nadie Así que vale, verga Puedo quedar hecho ahora acá Y puedo enfriar ¡Aah! ¡Ah! ¡Calma! ¡No te levantes! Solo quedaría este gato de acá ¡Ahí! 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 ¡Feliz Navidad, ladrones de identidad! ¡Prepárate para llegar a tu final! Sí, ya está ¡Gané! ¡Castigar! ¡Pero con amor! Ok Si había una manera de evitar esta pelea No lo sabía Sí, llegar a nivel 10 Ahora mismo da igual No puedo agregar más artefactos encima Eh... Ah, no Sí, sí Tenía que efectivamente matarlos No ¡Es mi papá! ¡Ahí! ¡Es duro! ¡Soy yo papi! ¡Soy yo papi! ¿Qué dice? Esperando Muestra de ADN orgánico ¿Y ahora? ¿Papá? ¡Ahí está mi mamá! ¡Ahí está mi mamá! ¡Ahí está mi mamá! ¡Ahí está mi mamá! Los de sexto ¡Salieron de la nada! Mis piernas están rotas, cariño Papi no puede caminar Tienes que ir al pueblo Y pedir ayuda ¿Tesoro? Escúchame bien Estuvieron a punto de cortarle a la cabeza A tu padre Para examinar su ADN Lo siento Pero tienes que terminar el trabajo La única forma de salir de aquí Es si matas a papi ¡Te escuché! ¿Qué diablos pasa contigo? ¿No puedo hablar con la criatura Sin que me critiques? ¡Ah! Con que tú eres la víctima otra vez Como si no criticaras Todo lo que digo ¡Ah! ¡Claro señor! ¡Nunca me equivoco! Siguen peleándose Y cortale la cabeza a papi ¡Deprisa! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! Dice que te corte ¿Qué te dijo? ¿Acaso dijo que nunca tiene la culpa de nada? Sabía que podía llegar a pasar algo así Y por eso le pedí a tu madre Que mantuviera su bocota cerrada ¡Vete a la mierda! Te dije que tratarían de cultivar nuestro ADN Para crear un clon genético Si se enteraban de sus poderes ¡Claro que no idiota! Escucha cariño La CPU aguarda una muestra de nuestro ADN Solo haz que tu madre vaya hacia allá ¡No obligues a la criatura a elegir! ¡No es justo! ¡Estoy atrapado en una especie de tubo! ¡Nicando! Y yo tengo las piernas rotas Y un brazo que cuelga de un hilo ¡Podría morir desangrada si me muevo! ¿Escuchaste eso? Ve por el brazo de mami Con eso bastará Bueno, la verdad es que si le quito el brazo no va a morir Pero si le quito la cabeza de mi papá sí muere ¡Au! ¡No! ¡Por favor cielo! ¡Ya perdí mucha sangre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Si te llevas mi brazo moriré! ¡Por favor! ¡No mates a mamá corazón! ¡Mami te ama! ¡Ah madre! ¿Ahora? ¿Tiene que matar a este huevo? ¡Hola corazón! ¿Mataste a mami? Sé que es difícil cariño Pero tienes que arrancarle el brazo a mami Para que podamos... ¡Qué hago! Casi que se lo destroza Y alguien tan fuerte como tú Seguro que es capaz de... Arrancárselo Pero no puedo elegir ¡No! ¡No cariño! ¡Eso opera el láser! ¡Detente! ¡Vas a matar a papi! Lo siento popó Mi mamá solo es borracha Tú eres un drogadicto Ella tiene más posibilidades de reivindicarse en la sociedad No como tú ¡Por favor! Tu madre juega con tu cabeza Ella es el problema Mátala a ella No he hecho nada más que quererte Es tu última oportunidad No presiones ese botón Lo siento popó Adiós Nos vemos en el más allá Antes de que hagas esto Antes de que lo hagas Pregúntale a tu mamá ¿Qué le ponía a tu comida? ¡Créeme! Ve y pregúntale ¿En serio? ¿Querrás saberlo? Mamá ¿Qué ponías en mi comida? Está bien Espera 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 Todo esto Es por la medicina Que ponía en tu comida ¿No? Lo hacíamos para protegerte Tu papá Sabía que tendría Efectos secundarios Pregúntale Pregúntale Por los efectos secundarios La madre ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso esa puta Te dijo que lo hicieras? Es una víbora Gracias a Dios Sabía que no harías nada Para lastimar a tu padre Ahora ley mata a tu madre ¿Y esto qué es? Ah, es tú ADN, ¿no? ¡Mamá! ¡No me dijo nada! ¡No, no, no! ¡No, no, cariño! ¡No! ¡Las dimas a mami! ¡Ah! Gracias a Dios Me preocupaste por un momento, cariño Ahora ley mata a tu padre Ya está bien Para el tiempo Ah, puedo parar el tiempo ¿Y para qué quiero parar el tiempo? Mata a los dos Tanta huevada ¿Y para qué quiero parar el tiempo? Mano, adelante el tiempo Para que los dos mueran Voy a matar a papá Adiós, papá O debería decir Popó Popó No P*** mal Bien turbio el juego Hiciste lo correcto, cariño Ahora sal de aquí Y busca ayuda Muestra de ADN Orgánico Aceptada Adiós, Popó Adiós, Popó Adiós, Popó Mi mamá se muere de sangra Mueren los dos No, retube Consumible ¿Qué es esto? Ah, no, una receta No quiero ver Sáquenme de aquí Ayuda Oye Eres ese mocoso de cuarto Sácame de aquí Que me saques la Pero qué mierda Ahora tengo otro culo Puta ¿Qué? ¿Pagué por darle otro culo? ¿Qué? 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 No fue tan difícil ¿Verdad? Tuve de haberse seguido Estuviste perdiendo Al que viene Amigos de la libertad Regresaremos al pueblo Y avisaremos a todos Sobre el plan de Cartman No lo creo, chicos Llegaron hasta aquí Solo para morir Cun y amigos Amigos de la libertad Cun y amigos Amigos de la libertad Cun y amigos Cun y amigos Cun y amigos Cuidado, chicos Tienen una especie De super arma Se terminó, guarda culón Vamos a contarla a todo el mundo Sí, se terminó Con el bastarde Hijo de puta Cállate, Cun Nos necesitamos el uno Al otro ¿No entiendes? Yo creo el crimen Y tú luchas con él Tu franquicia me necesita Carajo, ya entiendo todo Pero tuvo que aparecer El nuevo y tratar de detenerme No tuve más alternativa Que construir mi propio nuevo ¿Qué hiciste, Eric? Sencillo ¿Cómo detienes a un Cun amigo? Solo creas un enorme Cun amigo genéticamente modificado Con el ADN de un héroe ¿Qué? Oh, vamos Eso es tan básico ¿Qué? ¿Qué quieres decir, Cun? ¿Vas a luchar contra un superhéroe Con un enorme mutante genético Creado con el ADN del héroe? Esa película de superhéroes Más idiotas de todas Sí, porque es genial No es genial No, es genial Porque es como un arqui-enemigo Ay, por favor Bueno, de todos modos No pude terminar de conseguir El ADN del nuevo Así que tuve que optar Por clonar a otro superhéroe ¿Quién es superhéroe? No me digas que... Ni cagando ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Soy una horrible mutación genética! ¡Qué mierda! ¡Está bien, primo! ¡Podemos ayudarte! No, porque creo que la reestructuración celular Afectó mi cerebro Y tengo que traerlos a todos O tendrán una migraña ¡Prepárense para morir de mil luchas! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Pobre chibolito! Nunca fue malo, en realidad Amigo, tiene 9000 de vidas ¡Todo va a estar bien! Lo siento, Kyle Pero me invade una ira mutante Y tengo que destruirlos a todos Espera, espera No hagas nada ¿Hay algún problema, doctor? Uy Solo quiero ver Cómo un superhéroe Ha agrandado genéticamente Convierte a sus enemigos diminutos En pasta roja y viscosa Olvida que estoy aquí Concha subida ¡Tú no vas a ir! La del TikTok dice el mierda No podré como gelarlo Digo yo Bueno, ni llevo atacarlo ¡Postad mío, calcuta con él! Defensa baja Pero tuve que retroceder No ser rivales Para el capitán Diabetes Me quedo acá Zep, esto requiere de un score ¡Docciado! También le pega de lejos Esto no era necesario Sí, todavía no soy tu peor pesadilla Pienso cerro Y ese huevo Le puede pegar como la huevo Que se muere y se revive Calma Vale, no le bajó Nada prácticamente ¡Auch! ¿Estás bien, Misterium? Puta, me la encerro por allá Ok, ¿le puedo meter sangrado? Sí No es inmune ¡Ah, cuidado con ese dedo! Tengo una ampolla que explotó Y se infectó Ok, esto aún no puede hacer nada ¡Es muy injusto! ¡Así está mejor! ¡No! Lo siento muchísimo Ok, tiene muchos más turnos ahora ¡Muéstrate bien fuerte! Que alguien suba por mis pliegues Y detenga la hemorragia, por favor Lo bueno de este poder es que le quita defensa Por favor, no fue nada ¡Ah! ¡Concha subida! ¡Y ya no ha atrevido! Necesito un suporte acá ¡Ah, empeoró! No, estoy asqueado encima Ok, le he sido urgentemente un suporte ¡Tengo una mancha en mis anteojos! ¡No podemos derrotar esta cosa! ¡Tenemos que aguantar hasta que se haga de día! ¡Su piel no soporte el sol! ¿Cómo vamos a aguantar hasta que amanezca? ¡No lo sé! ¡Pero hay que intentarlo! ¡Bueno, ya está! ¡El pedo del tiempo! ¡Nuevo! ¡Hazlo del pedo que gira la tierra a 180 grados ahora! ¿Cómo? ¡No sabrán qué pasó! ¡Ay, Dios! ¡Me lastimé el brazo! ¡Es solo un rascuño! ¡Pero tengo alergias! ¡Así que me pica! ¡Ah! Vamos a matar al nuevo, igual ¡Ah, aquí va! Espera, lo del 180 Este Antes de que muera, ¿no? Si tuvieron protector solar FPS 50 Bastaría por una zona capa ¡No había! ¡No! ¡Genial! ¡Y rompiste mi ventilador! ¡Toma! ¡Esto! ¡Qué necesario! Mientras que se aplica esa huevada ¡BREH! 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 Tu flashmoth está solo a un tweet de distancia ¡Súper doxiado! Vale Mientras que se aplica esa huevada Le puedo pegar ¿Le puedo pegar eso también? Vale Le voy a pegar el último Que me va a matar Si se me la he golpeado ¡No, no, no! Cuidado con los ojos Esos anteojos Se consiguen con receta Y son muy caros ¿Le va a quemar? ¡No! Termino Bueno Estoy bien Voy a matarlos A todos de nuevo ¿Sí? ¡Orácula está pateando culos! Bueno Se murió Quiero que muriera Ojalá se hayas divertido ¡Toma esto! ¡Argh! ¡Tus ataques Solo aumentan mi ira! ¡Uy! ¡Se me vino la sangre por la nariz! ¡Ay, no! Está sangrado Quemado Nada más ¡Que apitan en cubierta! Sigo teniendo 6.000 de vida Bueno Golpes de justicia ¡Blaaah! Tengo que bajarle la defensa Buen golpe, combatiente Pero diabetes ¡Premalézala! Puta pobre diabetes Lo van a matar Lo puedo confundir A ver Tengo 5 barras Y una carga completa ¡Bailemos! A ver, a ver, a ver Voy a dejar la defensa Vas a tener que mudarte Luego de lo que te hice No, lo matan aquí Necesitamos un support Necesitamos a Jimmy Aunque este ataque escenario A Jimmy Lo cual lo van a... Lo desprearían Y no lo puedo congelar No, o si No, es inmune Claramente Tampoco lo puedo confundir Lo único que puedo hacer Es bajar la defensa Buen tiro Bien Nada buena WTF Está complicado Necesitamos un support Necesitamos... Estás muerto ¿Cómo haríamos para matar a este huevón? ¡Sáqueme de aquí! ¡Ayuda! ¡Oye! ¡Eres ese sermo! ¿Listo? ¿Vieron? No fue tan difícil, ¿verdad? Vamos a saltar ¿Por qué te demoraste tanto, nuevo? Estuviste perdiendo el tiempo Bien, amigos de la libertad Regresaremos al pueblo Y avisaremos a todos Sobre el plan de... Vale Ok Jimmy Gente que pegue de lejos Este, de hecho, no me sirvió Al principio A ver, este Mete sangrado Debilidad Este mete fuego En su ulti Electricidad Podría meter este mego Aunque no sé si le hace daño Tucker podría meter Sus torretas Aunque no sé qué Necesitamos asquearlo Asquearlo Este mete asqueado También bloqueo Este mete Vamos a llevar Super Craig A ver O el bloqueo Más que nada Solo cálmate, primo Todo va a estar bien Lo siento, Kyle Pero me invade una ira mutante Y tengo que destruir Ah, debí cambiar Ah, la verga ¿Qué hago? Espera, espera No hagas nada Debí cambiar Mi segundo poder De congelado Porque no puedo Congelar más, huevo Uy, solo quiero ver Cómo un superhéroe Ha agrandado genéticamente Convierte a sus enemigos Diminutos En pasta roja y viscosa Olvida que estoy aquí ¿Quién diría Que este va a ser el final, huevo? Mala suerte Para los malos Voy a ser lo más cercano posible La voy a pegar Me voy a quedar allá Y me voy a quedar imposible Ah, no mames No le cambié Descárgate de nuevo No, no No déjame decir Y de acá no le doy Ah, no Si le doy ¿De acá le doy? No, no le doy Es muy injusto Puta, retocé de todo, huevo No lo puedo ni empujar La score tiene que acompañar Mira esto Es que la van a matar ahí Y me ya la cagé Calma Mi turno Chupa esta ¿Por qué haría tantos Todo horrible? Sí, sí, demoras Ojo, no le hicieron nada Vale, desde acá Pégale Ay Dios, me lastimé el brazo Es solo un rascuño Pero tengo alergias Así que me pica No, no, no Cuidado con los ojos Eso fue injusto Así, está mejor Vale ¿Estás bien, Supercray? Claro, soy fabuloso Que alguien suba por mis pliegues Y detenga la hemorragia, por favor Yo no Vale, la voy a poner también Empobrecida con este de acá Un teléfono, Láser Ha ido con bloqueo Cuidado No le ha sonado Lo siento muchísimo Ignora a los celosos, Escort Vale Tiempo, tiempo Tengo una mancha en mis anteojos No podemos derrotar esta cosa Tenemos que aguantar hasta que se haga de día Su piel no soporta el sol Buenas noticias, me toca a mí Nuevo Hazlo del pedo que gira la tierra 180 grados Ahora No puedo pegar desde acá Puta, que huevada No encontré mi marca favorita Me las tendré que arreglar con esta Que algo este huevada Genial Y rompiste mi ventilador Ah, cuidado con ese dedo Tengo una ampolla que explotó y se infectó Le vas a odiar por esto Ok, tengo que pegarle lo más posible ahora que está pegando a un pala Pecándose a un pala Aquí voy Ojo, el ataque definitivo de este huevón ¿Qué era? ¿Era? Ah, ya vamos a correr Ya, oh, que cosa es malo ¡Los musicians! ¡Miren! No, mierda Bueno, estoy bien, voy a matarlos a todos de nuevo, ¿sí? Concha, subidia Te vengaré, Escort No, gracias, yo me puedo vengar solo Hay que turnarles solamente los bloqueos Un gusto trabajar contigo, nuevo Y ya No es tan difícil, pero tengo que tumbarles, tengo que escortarles Vale, aquí, te quitamos el turno ¿El turno de quién? ¿Del Craig? Tomaremos tu turno, gracias Ah, de la chica, vale ¡La escorte está en línea! ¡Prem, prem, prem! Tus días de ciberacoso se han acabado Puta, le va a pegar igual por Aria ¡Qué mal para ti, nuevo! ¡Super Craig al rescate! ¡Golpe de megapuño! ¡Le rompí la cara con mucha calma! ¡Tamadre, que salado! ¡Au, para ti, chico! A desafiar la física ¿Quieres una sanación? Tengo una sanación Esto debería funcionar ¡Ahora, nuevo! ¡Lanza tu flato! ¿Tú qué? ¡Fenomenal! Para que caiga la noche ¿La noche? ¿Para qué? Noche otra vez ¡Un brote es lo último que necesito en este momento, entero! Estoy lista para detonar unas cuentas de redes sociales Creo que es un buen momento para atacar, niños ¡Aquí viene un shock! Esto se acabará en algún momento ¿Alguien pidió un puñetazo en la cara? ¡Me cansé de esta mierda! ¡Ah! ¡Creo que esos idiotas están deprimidos! ¡Acelerado y listo! Voy a meter quemadura Amigo de la libertad, Okunamigo ¡Eres genial, nuevo! No, no va a pegar los cuatro Ya acabó, ¿no? ¡Vamos bien! ¡Hay que seguir! No lo puedo pegar desde acá Nada, no me digas que no lo puedo pegar Bueno, me alejo así no me pega a mí Pero lo va a hacer mierda a los tres Ah, uno, a los dos La chiste es la que no toca allí Esto se está poniendo feo ¿Alguien pidió una escort? Te va a encantar esto ¿Quieres pelear? ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Oye, eso dolió! Bien, aquí vamos Pongan esto en su Instagram Eso hubiera sido un GIF espectacular Vale, voy a necesitar que curar Ahora, ¿qué hay? Vas a necesitar puntos Ah, ¿no lo puedo curar? ¿Por qué? ¿Por qué está bloqueado? A ver ¿Te salen tres segundos o te devuelven dinero? Ah, no, sí lo curo Gracias, Max ¿Te gusta mucho eso de ser superhéroe? ¿De nuevo? Tengo cinco barras y una carga completa ¡Bailemos! Puta, ojalá que no le pegue a Jimmy Tengo una contraseña demasiado compleja para el Scott ¡Vamos, soy yo! Supongo que debo decir algo Pero no se me ocurre nada ¡No! Vamos a matar a Jimmy Ah, bueno Lo puedo hacer bien Si llego a casa todo quemado Mi mamá me va a echar un serbón Vale, ahora... ¡Pone de moverse! Vamos a caerlo sin mierda Es como si no te importara un carajo ¡Oráculo está explotando, chicos! ¡Vertal! Nunca volverás a explorar en esta ciudad Es la hora de Craig Digo, la hora de Super Craig ¡No mueve yo, Craig! Ya nombró a Super Craig para ser nuestro nuevo pájaro estatal Pasorraudo, corre a la acción ¡Mueve, te mueve, te mueve, te mueve, te mueve! Oye, más espacio No, ya no podemos Bueno, estoy bien Voy a matarlos a todos de nuevo, ¿sí? ¿Con qué nombre a Jimmy? ¡Oráculo les está tirando uno nuevo! ¡Eso no es divertido! Vale ¡Qué buen momento para un Flash Mob! Tengo que bajar bien la defensa Porque no le estoy bajando nada No lo viene de cara Deberías removerte las huellas dactilares Y empezar de cero Vale, el bloqueo es otro, güey ¡Aguanta, Super Craig! ¡Eso hago! Por ti me toca a mí, gracias Golpe de megapuño Le diste un buen golpe a ese imbécil Ahora hay que ser de noche ¡Ah, no puedo! ¡Ah, no puedo! ¡Pendejo! ¡Paso, Raudo! ¡Está listo la equipa partido! ¡Tengo mi ulti, Maze! ¿Cuánto baja mi ulti? No puedo darle igual Puedo curar a este Kukudo Vale, vamos a curarlo Y me lo van a matar a lo que lo piensan Me largo Solo quería revisar mi correo Lo voy a tener que salvar ¡Sea lo que sea que hayas hecho nuevo! ¡Gracias! Vale ¿Tiene sangrado o no tiene sangrado? ¡Muy bueno! ¡Vi cómo sucedió todo! ¡Ahora nuevo! ¡Lanza tu plato fenomenal para... Vale, ahora de nuevo ¡Para que caiga la noche otra vez! ¿Qué se viene a pagar? ¡Ojalá tuvierais topos para limpiarme los pies! ¡Super Craig reportándose a la acción! Vale, no, no me lo puedo dar ahora ¡Listo para patear enemigos a toda velocidad! Hizo que explotara mis oídos Eso debió doler Bueno, misión cumplida ¿Estás listo para un flash mob? Porque yo sí Pues no me queda nada ¡Feliz Navidad, ladrones de identidad! ¡Con el yaoi! ¡Con el poder del yaoi lo haremos, gente! ¡¿Viste? ¿Lo matarás? ¡Feliz Navidad, ladrones de identidad! ¡Hizo como la que se nos plantean! Fío, 600 le bajó, gü1 El poder del yaoi es pudo ¡Un último pedo luego! ¡Tienes que darlo todo! Último pedo El pedo máximo Puta madre que es eso Un big man Salud de Miano Un nuevo aprendizaje, chavales No importa el número de culo, si no La calidad del culo Huevo, ¿estás bien? Ese último pedo puede haberlo matado Eso fue increíble, nunca escuché a alguien tirarse un pedo así Bueno, espero que hayan disfrutado del recorrido Quizás ahora aprecien más lo que la ingeniería genética tiene para ofrecer Sí, huevo Pueden irse, pasen por la tienda hasta la salida ¿Tienda de regalos? Pasen y echen un vistazo antes de seguir con su día Quizás quieran una camiseta de sobrevivir a los mutantes genéticos O comprar su foto en medio del recorrido Qué mierda Hay muchas cosas para recordar su visita Larguémonos de aquí de una vez Eso fue una mierda Muy bien, vayamos a derratar a Carmen ¿Pero qué le decimos? No lo sé, ¿qué hora es? Son las... ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! ¿Qué sucede en serio? Y luego se quiere un pedo tan fuerte que viajamos a la semana que viene ¿Qué? Miren sus teléfonos Son diez días después Ah, genial El nuevo nos paró hasta la semana que viene ¡Rayos! ¡Nos odió! Bien hecho, nuevo Carmen se convertirá en alcalde hoy mismo ¡Y todo es culpa del nuevo! ¡Vamos, amigos de la libertad! ¡Tenemos que detenernos! ¡Toda mi culpa! Gente, no hago nada bien nunca Uy, ¿por dónde se fueron? Si fue yo no se pudo ir ¿Por qué? ¡Soy una mierda! ¡Amigos de la libertad! ¡Hablan misterión! ¡Estoy en la oficina del alcalde! ¡Tienen que venir a ver esto! Ya voy, me dejaron solo Se fueron para la derecha Y de la derecha no se podía ir Ni siquiera Ahí Vale Oye, ¿tus papás? No sé Al viejo lo mataron Y la señora estaba con Con poca sangre Así que supongo que valió verga ¿Alguien pipi pidió un paso, Raudo? Alguien pipi, a ver acá Bien hecho, nuevo Lo mataron, dice Tú lo mataste Bueno, lo maté yo Pero por el bien de la humanidad Y por drogo Nadie lo manda a hacer drogo Eres la rata que buscábamos No, no, no Espera ¿Nos tienes miedo? Ya ganó, ya Mira, victory, sale Sí Ganamos, perras Ganamos Pura, man Mishconer es el alcalde Vamos a venir Toda la oficina del alcalde está bloqueada Parece una fortaleza ¿Cómo puede hacer eso, Carmen? Puede hacer lo que quiera Es el alcalde Miren, en la ventana Oh, danse, hijo de puta Voy a probar tantas leyes Que les va a quedar el culo Como una autopista Ay, no Ya está Perdimos Pero, ¿no podemos perder? Acéptalo, Kai Gracias al nuevo Carmen es el alcalde Y no hay nadie Que pueda ayudarnos Corta, sale el tiempo también Nuevo, nuevo Responde ¿Quién es ese? Estoy seguro de que es Morgan Freeman Nuevo Ha ocurrido una clase De anomalía temporal Presumo que vino de tu culo Ven a la tienda de tacos Tenemos que arreglar esto Oh, man No escucharon Amigos de la libertad Diríganse a Freeman's Tacos ahora Gordon Freeman Nos divertiremos en el cuarto de evidencias Cuando atrapen ¿Dónde era esta huevada? Go, pastor, scum Es de frente, nomás Vamos a ese justiciero Bueno, después nos vamos viendo A mí aquí no le está Un... ¿Qué es? ¿Qué es? Post office Uy, acá ya no hay nadie Prácticamente Estaban aquí las personas Estamos derriendo plastía El banco Nunca supe para qué sirvió el banco Hay nuevo por aquí ¿Ves? Ahí está ¡Ay, no! Muy bien Esta es la persona Con la que quieres firmar conjuntamente Es correcto Mira, contraté un montón de secuaces Para destruir el pueblo Pero mi plan no tuvo éxito Así que en estos momentos No puedo pagarles a los secuaces Bien, lo que podemos hacer Es establecer una LLP Que podemos usar Para hacer una cuenta De un mercado monetario Con la firma de tu amigo Cuya casa podemos poner Como gravamen Para una firma inversora extranjera Y se perdió Puta madre ¿De qué me olvido? De la casa de tu amigo Olvídate, ya está Ahora es de una empresa en Hong Kong Gracias, que tengas un buen día Pero solo necesitaba pagarles a mis secuaces No quería que le quitar a la casa a mi amigo Sí, no eres muy bueno para esto de la economía, ¿eh? Tal vez debería jugar tu amigo Sí, juega tú nuevo Rueda y rueda ¿En dónde se detendrá? Nadie lo sabe Bien, niño Prueba tu suerte ¿Qué? Gira la rueda Y prueba tu suerte Optémosle las acciones Para ganar dinero A ver Bueno, está bien Gira la rueda ¿Dónde parará? Solo lo sabe el generador de números aleatorios Slots Cuando te toque meta de avance de clase Subirás al siguiente nivel económico Si quedas en banca rota Bajarás de nivel económico Ok Dame suerte Dame suerte La rueda para en fondo indexado Oh, venta corta Si la activas la próxima vez Todas las bancarrotas serán inversiones rentables Vale, vale, vale Dios, no quiero mirar Te tocó valores tecnológicos Ahora tienes la bonificación de información privilegiada Usala antes de girar la rueda Y podrás hacer que pare Dame suerte Dame suerte ¿Cómo puedes ser que pare? ¡Y lo lograste! ¡Woo! Soy de clase baja ¡Eh! Y tenemos un ganador Estos niños acaban de obtener un préstamo Por más de 80 mil dólares Para pagar los salarios De los obreros inmigrantes Ustedes también pueden ganar Si lo siguen intentando Aquí tienes el cheque, niño Sí, eres muchas gracias, nuevo Eres bueno para esto Bien, vamos Tenemos que llevar esto a mis encuentros Disculpe, mi casa Solo me tomo fotos Con los terriblemente ricos Piensa en tus ahorros, niño Nunca sabes cuándo se puede terminar Esto de combatir el crimen a los pedos Muy bien, adelante Todos son ganadores Menos los pobres Piensa en tus ahorros, niño Nunca sabes cuándo se puede terminar Esto de combatir el crimen a los pedos Ahí están Esos son los niños Que les pagaron a trabajadores inmigrantes ¿Se obtuvieron un préstamo Para pagarle a la gente de México? Ya saben qué significa ¡Quitan trabajo! ¡Quitan trabajo! ¡Inténtela! Un momento Creí que estábamos enojados Por su género y sexualidad Y esas cosas No, esos son los que Nosotros Nosotros queremos que nos devuelvan Nuestros trabajos ¡Ah, bueno! Recuparemos los trabajos Y burlémonos por su Por su culpa No podemos definirse Bueno Vimos No puede ser tan complicado Vamos chicos Mostrémosles cómo lo hacen Los secuaces estadounidenses Literal es una misión De hace De hace no sé cuánta misión Ah, mira Ahora ya puedo usar mi Ahora que les pagué Ya puedo usar Ya los Ah, chucha Nos quitaron trabajos De secuaz Quitan trabajos Quitan trabajos Pero no baja nada Este juego Un trabajo es un trabajo Te rebotaré el culo Como me rebotan los cheques Lamentalo de tu turno Este país es un gente decente No se cuaces de mierda Microagresión A él Microagresión Estados Unidos ¿Lo amas o te patea el culo socialista? ¿Por qué no vas a trabajar de secuaz En tu propio país? Auto Auto Hasta los adornos Vamos Muévete Tengo que llegar a una cosa Uff Despejado ¿En serio? Bueno, a ver Acá quien quiere Ser enfriado Ahora voy a congelar Este juego ¡Ay! ¡Qué espitas! Eso debió doler Prepárense para el Scott Resentidos ¡Yah! ¡Yah! Digan whisky ¡Uff! Chicos, el Scott sí que se va a patear culos Ay, gracias, brothers ¿Quién es, brothers? ¡Yo soy el profesor K.O.S! Bueno, no puedo hacer nada Prepárense para hacer Resultir tantos ¡K.O.S! Ah, más K.O.S. Sorpresa, sorpresa Vale, este huevón Que lo mate acá ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Yah! Sí, me lo vi venir Ok, uno menos No, lo va a confundir ¡Yi-hah! Concha, su vida Ok, tengo ulti ¡Ah! 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 ¡Mi piel está en fuego! ¡Sí! Lo voy a matar acá Lo que puedo hacer es Eh... Bueno, lo voy a poner con Con sangre Voy a meter el ulti de score ¿O sea que puedo volver a la discapacidad? ¡Aleluya! Vale El ulti de score Taro, Taro, Taro ¡Ah! 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 Esto no se puede dejar de compartir Vale, quedan dos Bien, mi turno Entonces se van a pegar entre ellos F... ¡Golfe de megapuña! Amigo de la libertad, caído ¿Quiénes son estos niños? Ok Bueno Todavía puedo usar este huevo Así que le pego ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Eso es pura mierda! ¡Expiró! Vale Se acabó su turno Se va No murió, eh ¡Híjala! ¿Eh? Vete a la mierda Vale Vale Este de acá Un par más como eso Si podemos acabar con todo Sí El siguiente turno Se muere Este de acá ¡Esto requiere de un score! Y El turno de Craig Se muere el ultimo ¡Y enviar! ¡Listo! Ahora la internet Conoce tu dirección Tu entrepierna y tu aler ¡Bravo! ¡Buen trabajo! Etcétera, etcétera Vale Vale Estaba fácil No debía tratar esta misión Porque realmente No la necesito Pero Estaba piola Invertir Porque de hecho Perdí mi casa No vaya Me siento mal Por no tener Muchos trabajos De secuaces Para esos leñadores Pero gracias Otra vez nuevo ¿Quién sabe Quizás algún día Tengamos nuestra propia Legión abyecta De super villanos Sería genial, ¿no? Adiós Doctor Kaos Vamos a dejar de hacer esto ¿Qué pre... Ese justiciero Nos dio a todos Algo en que creer A ver Mira la rueda ¿Dónde parará? Solo lo sabe el generador De números aleatorio La rueda para en fondo indexado Oh, venta corta Si la activas la próxima vez Todas las bancarrotas Serán inversiones rentables Ah, tengo que usar la bonificación Te tocó valores tecnológicos Ahora tienes la bonificación De información privilegiada Usala antes de girar la rueda Y podrás hacer que pare Oh, es venta corta Prepárate para la volatilidad ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ah, qué mal Pero seguro ya te acostumbraste A que te la pongan por atrás ¿Eh? Ah, qué Pero si la venta corta Decía que Solo lo sabe el generador De números aleatorio No Te tocó oro Bonificación de oro por efectivo Actívala y la bancarrota Se convertirá en oro No Precios futuros de la soja Ahora obtienes la bonificación De inversión ágil Lo próximo tendrá el triple de valor Oh, sí Usa esa bonificación A ver el triple El triple de bancarrota Te tocó oro Tenemos una bonificación en juego No quiero ser pobre Te tocó valores tecnológicos Oh, sí Usa esa bonificación Tu nivel económico Está por las nubes Vale Continuar Quiero ser un millonario Carajo Gira la rueda ¿Dónde parará? Solo lo sabe el generador De números aleatorio La rueda para en fondo indexado Cambia lugares de bancarrota Por efectivo y viceversa Aparte, todavía no No creo que sea tan salado Que me toque justo Bingo Preguntas de incumplimiento crediticio Esto significa que obtuviste La bonificación de manipulación Del mercado Si usas esto antes de girar la rueda Puedes hacer que pare cuando quieras Podemos manipular el mercado O sea, usa esa bonificación Cuela Te tocó, vienes raíces Vale, la casa Tienes la bonificación de rescate Del contribuyente Cuando toque bancarrota Los contribuyentes pagarán Ok, eso ya está ahí Ya no No es que yo lo use Activamente Triplicador Vamos Tu nivel económico Está por las nubes Cuántas malas Sueldo de esclavo Ya voy Gira la rueda ¿Dónde parará? Solo lo sabe el generador De números aleatorio Sueldo de esclavo Voy a ser millonario Precios futuros de la soja Triplicador Oh, si usa esa bonificación Que salga en la casa La casa Le tocó valores tecnológicos Oh, lo verdad Es hora de información De privilegio Mi favorita No Bajaste de nivel económico No Es horrible, ¿no? Me equivoqué, gente Gira la rueda ¿Dónde parará? Solo lo sabe el generador De números aleatorio Y ahora soy un pobre de hierro La rueda para en fondo indexado ¿Para qué era esto? Bueno, es igual después Oh, es venta corta Prepárate para la volatilidad Oh, ¿qué pasó? Oh, no Bajaste de nivel económico No Es horrible, ¿no? Gira la rueda ¿Dónde parará? Solo lo sabe el generador Para ser pobre de nuevo Te tocó oro Oh, es oro por efectivo Convierte a bancarrota en oro Ahora soy pobre Te tocó bienes raíces Soy inmundo a la bancarrota Por el siguiente La rueda para en fondo indexado La rueda para en fondo indexado Te tocó valores tecnológicos Te tocó valores tecnológicos ¡Eh! ¿Qué pasó? Subiste al siguiente nivel económico Gira la rueda ¿Dónde parará? Solo lo sabe el generador De números aleatorio Te tocó bienes raíces Vale, inmundo a la bancarrota Eso es lo bueno De las bienes raíces Te tocó bienes raíces De nuevo Si subida No puede ser Bingo Preguntas de incumplimiento Crediticio Aquí vamos Manipulación del mercado A ver Espérate En el rojo Lo quiero La rueda para en fondo indexado Soy inmundo a la bancarrota Así que vale Verga Tu nivel económico Está por las nubes Suelto de esclavo Ya, bien, bien Sigo, bien, suelto de esclavo ¿Dónde parará? Solo lo sabe el generador De números aleatorio La rueda para en fondo indexado Suelto de esclavo Ya tengo por fin Te tocó oro Oh, sí, usa esa bonificación Precios futuros de la soja Triplicador Vamos a triplicar Carajo Ahora estoy en subsistiendo Ahora estoy en subsistiendo Gira la rueda ¿Dónde parará? Solo lo sabe el generador De números aleatorio Precios futuros de la soja Triplicamos Carajo Tenemos una bonificación en juego Te tocó oro Tenemos una bonificación en juego Usa el código DARI, gente Precios futuros de la soja Triplicador Triplicador Eh Cuesta sumare Ahora estoy incómodo Ahora estoy incómodo ¿Dónde parará? Solo lo sabe el generador De números aleatorio Te tocó oro Oh, es oro por efectivo Convierte a bancarrota en oro Te tocó oro Oh, es oro por efectivo Convierte a bancarrota en oro Te tocó bienes raíces Vale, soy inmune A la bancarrota Precios futuros de la soja Oh, sí Usa esa bonificación Vale, triplicamos Te tocó bienes raíces Concha, es tu vida Soy dos veces inmune A la bancarrota Precios futuros de la soja Amigo, no Uy, que complicado Ahora no Oh, sí Usa esa bonificación A la verga Ahora está más complicado Concha, subí A flote estoy No, güey Soy rico, carajo Triplicador A casa, a casa, a casa Bien, güey Otra casa, otra casa La rueda para en fondo Indexado Mal, no termina South Park Espera, voy a ser millonario En un jueguito La rueda para en fondo Indexado Precios futuros de la soja Inversión ágil Inversión ágil El triple Tu nivel económico está por las nubes Concha, sumo, soy aparte del 1% Soy millonario en el jueguito Solo lo sabe el generador De números aleatorio Te tocó oro Oh, sí Usa esa bonificación Le voy a decir Mami que eres un ludópata Te tocó Vienes raíces Lo que pasa es que lo hago por la foto Únicamente Mi pata El de las cripto El de las cripto A la miércoles Detén la rueda Gente, voy a ser Multitrillonario En 3 2 1 En 3 2 1 Tenemos una bonificación en juego En 3 2 1 Oh, no Bajaste de nivel económico Es horrible, ¿no? Tiene la rueda ¿Dónde parará? Solo lo sabe el generador De números aliados Más al lado Te tocó valores tecnológicos Oh, sí Usa esa bonificación La rueda para el fondo indexado Me voy bien Quería darle a la casa We Precios futuros de la soja Vamos, 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 vamos Bingo Preguntas de incumplimiento crediticio Manipulación de mercado Tengo que darle Tenemos una bonificación en juego Te tocó Vamos Easy peasy Te tocó oro Te tocó oro Vale, cambiamos todo por oro No hay manera de perder ahora ya La rueda para el fondo indexado Y a millonario Mano A lo mejor vas a jugar a slot Tu nivel económico está por las nubes Espera, hijo Ya casi soy multitrionario La rueda para el fondo indexado ¿Dónde parará? Solo lo sabe el generador De números aleatorio Más traumado Te tocó oro Te tocó oro Precios futuros de la soja No, me voy bien No usé la bonificación Te tocó oro Te tocó valores tecnológicos Puch, era para usarlo Está mal, me olvido usarlo Bingo Preguntas de incumplimiento crediticio Oh, sí Usa esa bonificación Se viene Te tocó Bienes raíces Tu nivel económico está por las nubes ¿Cómo puedo continuar si ya soy multitrionario? ¿Ahora sí quieres foto? Espero que Twig no convierta a mi hijo en un adicto a la... A la concha Oye, puedo comer lo que sea entonces ¿Cuánto dinero tengo? ¿Parece que haces que todo mejore, pequeño héroe? ¿Se pongo a comer lo que sea? A ver Bien, el nuevo está aquí Morgan Freeman dice que nos puede ayudar a detener a Carmen ¿Cómo lo detenemos? Ya fue elegido como alcalde Es culpa del nuevo Nos adelantó una semana con un pedo Nuevo De algún modo Tus pedos aceleraron el tiempo Tenemos que encontrarla La forma de volver a detener a Mitch Connor Antes de que ascienda al poder Este es el quesarrito chipotle Nacho Man Supremo de Siete Capas La última vez que alguien lo probó El pedo que se tiraron fue tan grande Que creó un agujero negro Que hizo posible viajar en el tiempo Debo advertirte, amigo Una vez que comas el quesarrito chipotle Nacho Man Supremo de Siete Capas No hay vuelta atrás Asegúrate de tener Todo lo que necesitas Antes de comerlo ¿Entiendes? Sí, dámelo ¿Ya estás listo para comer el quesarrito chipotle Nacho Man Supremo de Siete Capas? Sí Ahora debes pedorrearte para viajar al pasado Antes de que Mitch Connor sea electo alcalde Puedes hacerlo Solo tienes que creer en ti Tengo que creer en mí, carajo Espera Ah, no Espera, mi papá Ah, sí, mi papá va a estar vivo ¡Vamos! ¡Ay, carajo! ¡Ruevo! Creo que no está funcionando ¿Estás creyendo en ti mismo? ¿Qué pasó, güey? ¡Oh, no! ¡No creíste en ti! ¡No creíste en ti! No, no creí en mí mismo Ahora No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! ¡Uy, qué! ¡Sí! ¡Es Navidad otra vez! ¡Vamos a emborracharnos! Todos los días son Navidad ¿Qué carajo? Es demasiado tarde El nuevo nos envió al futuro Donde Carmen ya es alcalde Tenemos que volver, nuevo Antes de que todo esto pasara No funciona Creo que el nuevo se fracturó el ano ¿Ano fracturado? Eso es ridículo Dulce, tiene razón Tenemos que llevarlo al doctor rápido Cuidado nuevo South Park es un lugar muy escalofriante en Navidad ¡Ah, hola chicos! ¡Feliz Navidad! Estoy tan borracho Parece que hace un año Vinimos festejando Navidad ¿Qué mierda les ponen al... Señor Maki ¡Hay queso en las bebidas! ¡Tiene que parar! ¡Ah, pero es Navidad! ¿Qué tiene de mar un poco de... ¡Ah! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Son ellos! ¡Con Chazumar! ¡Lo mataron! ¡No! ¡Qué mierda! El capítulo más turbio de South Park No tengan miedo Solo estamos aquí para celebrar La llegada de nuestro señor y Salvador ¡Qué feliz Navidad a todo el mundo! ¡Puta madre! ¡Miren! ¡Es el justiciero que el alcalde venciendo! ¡Si lo matamos ganaremos un premio! ¡Sí! ¡Sí! Bueno Se viene ¡Qué cuentes a mí! Es mi regalo de Navidad para ti No, no para, no para nada ¡Lamíntalo de tu turno! ¡Uh-huh! ¡Alabados a Satanás! ¡A la concha! ¡Eso nos hizo entrar en calor! Vale ¡Tiene 1200 de vida! ¡Ay, sorry! ¡Tu mazo negra es excelente! ¡Viva su vida! Ok ¡Estas criaturas son invencibles! ¡Nos matarán! ¡Es el fin! ¡Ah! ¡Pero! ¡Es Navidad! ¡Sé quien puede ayudarnos! ¡Hay que orar a Cristo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Nuevo! ¡Debes tener fe en Cristo! ¿Entiendes? ¡Ora a Jesús nuevo! ¡Es nuestra única esperanza! ¡Reza! ¡Venga! ¡No es suficiente nuevo! ¡Debes orar más a Cristo! ¡Implorale que te salve! ¡No es suficiente nuevo! ¡Ten fe en Jesús! ¡Venga a los reyes! ¡Amén! ¡Ahora a Cristo! ¡O todos moriremos! ¡Santa María! ¡Madre de Dios leo! ¡Aaamén! ¡El nuevo no lo logró! ¡Alguien viene! ¡Mucha subida! ¡Santa Claus! ¿Qué pasó? Bueno ya ¿Quién diablos hizo que Santa bajara del cielo? ¡Mi reno murió! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¿Cómo? ¿Ahora también tengo que meterme a él? ¡Oigan! ¡Miren! ¡Es Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Wow! ¡Podemos comernos su carne! ¡Viva Satanás! ¡Ah! ¡Ustedes otra vez! ¡Criaturas de mierda! ¡Santa les va a dar una paliza! Eh... Vale Vale ¿Qué hacía Mother's Day? ¿Le hubiera cambiado, no? ¡Ay caray! ¡No esperábamos que apareciera Santa! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tenemos un problemita conejito! ¡No te pongas triste a ti! ¡Viva! ¡Quizás me ofrezca el sacrificio! ¡Viva! ¡Santa montará a tu culo! ¡Viva! A ver ¿Qué es esto? ¡Criaturas desezan el pan de jengibre! Bueno Le pego a los dos ¡Criaturas desezan el pan de jengibre! ¡Feliz Navidad, imbécil! ¡Oh sí! ¡Cumpliré las órdenes de Satan! Eh... Vale No sé cómo jadear... ¡No, pero, pero! Vale, para jadear al puerto, güey Digo, al otro Me gusta tu forma de hacer caos El oso pega en área ¡Para, le quito el turno! No tendrás tu turno, Chupabola ¡Viva Satanás! ¡Es mi turno! ¿Alguien pidió la compañía de una? ¡Score! Tengo que matar a ese oso ¡Soy el torxiano! ¡Parte que a los demás, güey! ¡Wow! ¡Eso fue fantástico! ¡Ya era la maldita hora! ¡Ja, ja, ja, ja! Es genial cuando todos trabajemos juntos Vale, le voy a sacar un mexicano ¡Vámonos! Estoy listo, jefe Yo solo trabajo aquí Estoy listo, jefe ¡No baja nada! ¿Cómo se lo vuelves a hacer después de que pastiquemos tus ojos? ¡Choco extra, Omega! Dijo que se vayan a la mierda ¡La muerte y el dolor de espera! ¡Temporada de golpizas! ¡Sí que es una carita blanca! ¡Tan madre! Tengo que matar a este hueón como sea ¡Ese es mi oráculo! ¡Es decir, nuestro oráculo! No se puede mover, ¿verdad? Vale, al oso está nerfiado cuando le ponen peso ¡No! ¡Ni cagando! ¡No, te pasas de pendejo, güey! Y los mató como de las huevas Tu vida social se ha vuelto muy tranquila ¡Aláveme al señor de las tinieblas! ¡Ya te tengo! ¡Helta para tener las gracias! Bueno, aquí con la segunda habilidad de Santa Es un hueón que le va a pelear y no me acuerdo Si? A ver El poder del sexo Este debe ser el peor zoológico del mundo. Ok, el segundo dice. Digamos que venga para acá. No me lo puedo dar. Ah, puedo ponerlo donde yo quiera. Ahí por ejemplo. Aquí viene Apache. Si todos somos amigos de Satanás. Lo van a matar, ¿no? Era para no hacerme el oso. Soy un huevón. Llego al fuego infernal. Nada mejor que el fuego infernal. ¿Quién quiere garrapatas? Ah, yo no. Su vida no hizo nada de ese jengibre. No. 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 Vamos a cargarlo de una vez porque se que voy a perder ¿Y como salto? Me acabo de saltar la animación 780 es el poder ¿Y yo cuando tengo? ¡Hola chicos! ¡Feliz Navidad! Vale Hacer cambios A ver, tú ¡El capitán llegó! Ah, momento, Kenny Para, Kenny ahora sí me va a servir Resolvamos esto Eh, pero ninguno os cura, ¿no? Este me os cura a sí mismo, este huevón Le puedo cambiar un poder Es que necesito que esté un cure realmente A ver, espérate Igualmente poderes Artefacto no puedo subir nada, ¿no? No... 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 Y... No... Esto es lo que puedo tener Poderes A ver... Mmm... Vale, eso está muy bien De hecho quiero... Esto en lugar de esto Y esto quiero... Curar lluvia de petra que sana y limpia Y exfolia, aplica ataque extra al héroe A los héroes aliados cercanos Vale... Y el ultimate también que congele Ok, vamos así ya Va a ser mi support el principal Hoy es el último día del resto de tu vida Mi regalo de Navidad para ti Vale, se juega así mismo también ¿Es un crag hechizo, Benaddy? Gracias, amigo ¡Uh-huh! ¡Alabados a Satanás! ¡Uff! ¡Eso nos hizo entrar en calor! ¡Ay! Este... El oso es el más jodido ¡Tú no vas a ir! ¡Sorry! ¡Tu mazo negra es excelente! ¡Lenos tú! ¡Vivas a Satanás! ¡Fuevón! Cada vez que pierda voy a tener que verme toda esta... Cinemática Sé quien puede ayudarnos Hay que orar a Cristo Sí, claro Nuevo Debes tenerlo en Cristo ¿Entiendes? Ora a Jesús nuevo Es nuestra única esperanza No, tengo que hacer de nuevo esto El ADN A ver No es suficiente nuevo Debes orar más a Cristo Implorale que te salve El... El... La coerción área yo lo puse Ten fe en Jesús ¡Ora a Cristo! ¡O todos moriremos! ¡El nuevo lo logró! ¡Alguien viene! Ok, tengo que hacerla en ese... Tiene el de toallín ahorita El de toallín le da vida Eso de movimiento Ah mira Está agudo, huevón Este de aquí está agudo, tío Ay caray, no esperábamos que apareciera Santa ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un problemita, conejito No te pongas triste, Ozzy ¡Viva! Quizás me ofrezca el sacrificio ¡Viva! Santa montará a tu culo ¡Aquí viene, mapachi! ¡Aquí viene, mapachi! Vale, a este huevón le tengo que congelar ya Para si lo empujo No sé cuánto se puede mover igual a estas conchas No, mejor la congelo A la concha subió, no puede ser, huevón No sé que baje tanto Mala suerte para los malos No, no, no Es que el otro pegue igual No, no puede ser, huevón Que baje tanto Amigo, ha bajado 800 No vuelvas El capitán ya me desea Lista para atacar ¡Sí, carajo! Haz cuenta que te dolió No me avergüences, por favor Seguro que todos los de las salas del chat Están animando, escort Se va a morir Bueno, digamos que valió ver ¿Dónde lo que puse? Prefiero que lo maten a Santa Antes que me hizo ¡Uf! ¡Satanás se va a enterar de ese abuso contra los animalitos! ¡Oh, sí! ¡Cumpliré las órdenes de Satan! ¡Ay! Es genial cuando todos trabajemos juntos No creo que la maten No, de momento ¡Uf! ¡Orácula está pateando culos! ¡Vaya! ¡Hora de hacer llover fuego! Yo me creo que por qué le matan a este abuso ¡Vaya! ¿No es hermoso el fuego infernal? Vale, tengo el ulti ¿Quién quiere garrapatas? ¡Ah! ¡Yo no! No lo matan todavía a este huevo ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Tengo que... Bueno, ¿puedo poner este huevo pura más, no? ¿Puedo revivir? ¡Ah! No, todavía no ¡Ah, no! Bueno, igual no puedo ser mucho Con gelo está huevada No, no puedo ser mucho ¿Cómo si las cosas ya no fueran bastante raras? Si matar niños está mal Entonces no quiero cortarme bien ¡Oh, de fondo, ¿qué estás? ¡Humano repugnante! Me bajan otros cintos ¡Mi turno! ¡La insulina fluye por mi cuerpo! ¡Ah, cielos! ¡Qué buen momento para un Flash Mob! ¡La verdad que sí! Vale Vale, no se muere ¡Ya era la maldita hora! Ok, que se cueren entre ellos Pero que aún no ven ¡Qué! ¡Pense que moriría! Lo veo muy complicado Debra mataria ¡La muerte y el dolor! ¡No, no lo mato, güey! ¡Cientos tantos! ¡Ahora, aún! ¡Míralos! ¡Me siento débil! ¡Sí que es una nariz a blanca! ¡Eseñales de que estás hecho, orácula! ¡A la vez! ¡Eseñales de que te vamos a poder de este huevo! Pero el venado lo va a matar, ¿no? Vale, este no se puede mover, de hecho Tendría que congelar No, tengo que cobrar No, tengo que cobrar Ella no tiene veneno Ah, tiene, tiene este A ver A ver Vale, vamos a cobrar este de aquí Vale Entonces, no, él no puede moverse Porque está disfrutando ¡What?! ¡Llegó al fuego infernal! No, no puede moverse Pero si no puede atacar ¡Nada mejor que el fuego infernal! ¡Meno mal que lo salve! ¡Meno mal que lo salve! ¡Meno mal que lo salve! ¡Que lo cure, weón! ¡Viva Satanás! ¡Es mi turno! Vale, a ver si puedo confundir esto Y no va a pegar a mí ¡Miren a ese cobarde! ¡Ni siquiera lo toqué! ¡Vayan a interrumpir la ceremonia satánica de alguien más mocosos de cuarta! ¡Vayan a interrumpir la ceremonia satánica de alguien más mocosos de cuarta! ¡Aquí voy! ¡No! ¡Perdí! ¡Aquí voy! ¡No! ¡Perdí! ¡Perdí! ¡No! ¡Perdí! 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 ¡No necesitaba esa sangre! ¡Ah! ¡Ahí tienes! ¡Perdí! 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 ¡No puedo hacer ninguna maldad de este turno! ¡No es justo! No puedo matar a ninguno. No puedo matar a ninguno. No funciona. Creo que el nuevo se fracturó el ano. ¿Ano fracturado? Eso es ridículo. Dulce, tiene razón. Tenemos que llevarlo al doctor rápido. Cuidado nuevo. South Park es un lugar muy escalofriante en Navidad. Oh, hola, chico. Mal. Esta pelea da igual porque... Esta amargada se enlarga, pero cada vez que pierda van a hacer esto. Para, para, para. Mano, viste que cambiaste el... No sé si el control, es que la batería se me acaba muy rápido. Algo aquí está mal. Oye, no es lo que pasa en Tarea Santa si no hace nada. Creo que para que se tanquea un rato lobo. Debes tener fe en Cristo, ¿entiendes? Eh... ¡Ora a Jesús nuevo! Los de la izquierda. Es nuestra única esperanza. O sea, ¿qué puedo hacer ahí realmente? No es suficiente, nuevo. Debes orar más a Cristo. El último del nuevo. Tendría que ser... No, también que congele, ¿no? Congele el multiplicidad. O sea, el último está bien. Puede ser que necesite... A Jimmy. Necesito a Jimmy. Pero en lugar de cuál? En lugar de... De... En lugar de... Bueno, ya. ¿Quién diablos hizo que sal... A ver. Bueno, a ver. Este huevón fuera. Es que necesito a Kenny. No voy a llevar a... Vale, necesito a Jimmy. Si puso bien a Jimmy... Puede ser, ¿ah? Oye, ¿se cambió? No, no. Tengo que cambiar todo de nuevo. No hace posible esa hueva. Ay, caray. No esperábamos que apareciera Santa. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un problemita, conejín. No te pongas triste, Ozzy. Viva. Quizás me ofrezca el sacrificio. Viva. Vale, voy a mantener a la raya estos tres. ¿Qué? Más duro, maestro. Golpeame, Más duro. Oh, sí. Mira las órdenes de esta cancha. Ok. Este me ataca. Va a cambiar, pero acerca este postudo. Esto no te lo quiero. Aunque sí me gustaría que esté invisible. Vale, vale, vale. No tiene que matar a Jimmy. Así que si la acerca, la pone a porque la pongo. Oráculo les está tirando uno nuevo. Viva, Satanás. Es mi turno. La escorte está en línea. Vale, creo que voy a tratar de salvar a Santa un rato. Porque que me tanquee esa parte está importante. Prepárate para llegar a tu final. Vale. Ah, para. Nadie mete peso acá, huevón. El peso lo recontra en el feo, este huevón. Voy a traerlo. Aunque no quiero que esté en línea recta. A ver que lo pines. La madre. Este me... Si me quise ahora, ¿qué se abre? Ah, puedo usar mis láseres oculares. Vale, esto sigue pegando porque realmente no creo que... Ah, ah, ah. Satanás se va a enterar de este abuso contra los animalitos. Aquí viene Mapachi. Ok, este huevón de atrás puede ir pegando, pero al oso. Vale. ¿Cuánto le bajamos? Genial. Ojalá mi teléfono tuviera cámara lenta. Y tiene 1.900 de vida cada uno. O sea, es una locura. Verga, Mapachi ni siquiera. Le cambio de lugar. No, porque es el turno siguiente de él. Va a atacar en área, eso no me gusta. No mames, juego lo que baja. No puede ser tan roto este oso de mierda. Le pego con todo, dos rondas y no le bajo de la mitad. Y ahora este mele le va a pegar también a mí. Resalado. Al nuevo. ¡Súper doxeado! ¡Feliz Navidad, ladrones de identidad! Ok. ¡Ya era la maldita hora! ¡Ya me va a pegar al mundo! ¡Ah, no va a curar, vale! ¡Ya te tengo! ¡Esto fue genial! ¡Gracias! Ahora me siento perfecto. Así que sí. ¡Hoy te metiste en el camino del niño inmortal equivocado! Vale. ¡Mierda! ¡Qué oscuro sonó eso! ¿Qué hace esto? Las criaturas desentran el pan de jengibre. ¿Qué está en el pan de jengibre? Pero si lo hacen mierda. La voy a poner ahí ya. A ver qué hace, güey. La van a matar a Santa. Ahí está ahí, seguramente. ¿Qué es esa huevada? Listo para patear enemigos a toda velocidad. Eres una inspiración, Paso Raudo. Vale, ultimate. 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 Importante, pero... Acá a los tres le daré. El santo ataque se tanquea a los otros tres. Sí, la galleta tiene que hacer algo. ¿Por qué no creo que pongan a... A Santa? Porque sí, nomás. Por sus huevos. Esa galleta tiene que hacer algo. Caray, estoy congelada en este turno. ¿Quién quiere agarrar patas? ¡Ah! ¡Yo no! ¡Ah, eso no es una carnada, güey! Adiós, pagano. Y no vuelvas. Vayan a interrumpir la ceremonia y se ataca a alguien más mocosos de cuarta. Es un inútil, güey. Pensé que es solo una carnada, güey. Y encima aguanto un golpe. Y lo puedo poner cada tres. ¿Está mal balanceado esto? O he venido... Creo que he hecho mal esta parte. O sea, creo que no debí venir tan... Creo que debí venir más OP de alguna manera. Porque está mal balanceado en todo caso. ¡Uf! ¡Qué frío! ¡Ay, caramba! ¡Oh! ¡Feliz Navidad, imbécil! ¡Sí que es una Navidad blanca! ¡Auch! ¡Sin demoras! Mataron a Skord, güey. ¡Esto debería funcionar! No lloren por sus enemigos. Al fin y al cabo son unos idiotas. Mierda, qué oscuro son hoy. No, no puede ser. Amigo, pega de... Es un frango de helado. ¡Tú no vas a ir! Espero que no sean muy delicados. Porque las cosas se van a poner muy gráficas. ¡Oh, oh! ¡Qué calor! ¡Alávega al señor de las tinieblas! ¡Que las llamas heradoras usan las de gris y por doquier! ¡Me vuelvo a sentir fresco como un cervantillo! Esto podría empeorar. ¡Sin piedad! Eres muy intenso, Misterión. Tengo muchas cosas a la cabeza. ¡Oh! ¡Deporada de golpizas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! No puede ser lo que bajan, huevón. ¡Ay, cielos! ¡Ay, cielos! ¡No puedo hacer ninguna maldad en este turno! ¡No es justo! ¡Tengo que no tuvo sentido, demonio! ¡Tu super te ama, pastelito! ¡Gracias, Castor! ¡De verdad pensé que iban a violarme! ¡Aquí vamos! ¡Vale, hay que elegir esos dos! ¡Vamos, somos amigos de satanás! Este me matará... Bueno, que mate a Misterio realmente da igual, pero lo matará a mí. ¡Cielos! ¡Qué golpe! Necesito un momento para perfeccionar mi estrategia. Tengo algo de vida para ti, amigo. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Es la hora! ¡No se muere lo peor, huevón! ¡Satanás, te envía muchos saludos! ¡Ah, no le cambié los poderes a este huevón, ¿verdad? ¿Qué decía yo? ¡No, no puede ser! ¡No le cambié los poderes! ¡Me estaba a curar! ¡Ah, no! ¡Pues ya morí no! Acaba de caer recién que no tengo los poderes de Olohock. Pero encima acaba de que pierda aparte de verme la cinemática que tengo que cambiar todos los poderes. ¡Sí, todavía no siento el peor pesadilla! ¡Pienso hacerlo! Tenemos tu cerebro para obtener tus conocimientos, animalito. ¿Qué hago? De hecho, me quedo acá mismo. Si matar niños está mal, entonces no quiero portarme bien. ¡Llegó mi hora! No, solo le daría uno, eh. ¡No me siento muy bien! ¡Dejen de molestar a nuestro castor! Nada, pudiste meter un rayo y a más de los dos. Duerme para siempre, humano. Apuesto a que no puedes contra este zorrito. Voy a meterle confusión ya. Siento como si tuve que subiera al revés. Que el interior no se baja en nada, hijo de puta. Vale. No quería eso para Navidad. Un poco de fuego infernal suena perfecto ahora. ¡Esto no es natural! ¡Mis patitas de zorrito están congeladas! ¡Caray! ¡Estas cosas eléctricas te apestan! ¡Es una Navidad muy fría! ¡Complicado! ¡Válgame! Hay un ataque que enamora, dice. ¡Vale, espérate, si le pongo lentitud, o sea, peso a los dos. Ok. Ahora, cangela este huevón. Y este de aquí, le quito el turno, porque si no me va a matar, obviamente. No creo que el otro me pegue, ¿no? Si el otro me pega, me cago. Pero este me va a poder pegar desde aquí. Bueno, para. No, si lo congelo también. Los humanos tienen un idialo en su corazón. Ok. Y al que confundo eres a eso. ¡Au, carambolas! ¡Tengo frío! Veamos si lo volvés a hacer después de que mastiquemos tus ojos. ¡Au, carambolas! Este de acá sube nomás. ¿Tiene todavía peso este huevón? Tiene un peso, un turno de peso todavía. Pero no voy a poder congelarlo este de acá, ¿no? ¡Soy como Santa! ¡Los observo mientras duermen! ¡SAMADRE! Este sigue confundido. Voy a quitarle... ¿Cómo pudiste hacerme algo tan terrible antes de que pudiera hacértelo a ti? Vale. ¡DETENGO! ¡Válgame! ¡Me están bautizando con sangre! Ese castor no puede pegar a todo. Lo que sí va a hacer es curar, creo, a la... A la huevada de eso. ¡No te preocupes, animalito! ¡Nos devoraremos tu cadáver! ¡Y no se preocupen! ¡Y no. Tiene que ir. ¡Cielos! Esto de sangrar es más divertido cuando le pasa a alguien más. Bien, muy bien. Bien tostado y crujiente. ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Fálgame! ¡Me estoy desandrando! No, no, no. Está bien, está bien. Está bien como estoy haciendo. ¡No! ¡Para! 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 Casi la acabo concha a su mano. ¡Miren! ¡Estoy haciendo un baño de sangre! Ok. Casi, casi, ¿eh? Casi, casi, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Ok, están congelados ambos. Voy a bajarle... Defensa a los dos. ¡Ah! ¡Chispas! Ahora me siento tan tierno e indefenso como me veo. ¡Ah! 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 ¡Descansa en el infierno, amiguito! ¡Ah! 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 Ya casi, es hora de que llegue la hora! ¡La hora que solo se da una vez al año! ¡Oh, Satanás! ¡No me falles ahora! ¿Alguien quiere acurrucarse con este lindo zorrito? Ojalá pudiera salir corriendo hacia las llamas abrazadoras del infierno No, es bajarle defensa ¡Maldición! Creo que tengo parásitos en el cerebro otra vez Sí, ahora es un bucle en el que... ¡Cogelo, cogelo, 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 cogelo Lo hice No puedo creerlo Acábalo ¡Ah, la verga! Más yo que esa huevada Parecía que no, ¿eh? De nada, niño Pero, ¿qué carajo está pasando? Disculpanos, queríamos regresar en el tiempo Pero al nuevo se le fracturó el culo Y estamos intentando llevarlo a la clínica de abortos ¡Ah, ya veo! Como en la hueva, ah, ya veo ¡Santa se encargará de estos altitos borrachos! ¡A la clínica de abortos! 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 Déjame adivinar, tiene una grieta en el medio. ¡No! ¡Tiene que escuchar! ¡Nada de eso debería estar ocurriendo! Hay que detener al alcalde. Nosotros sabemos cómo hacerlo. ¿El alcalde? ¡Ese hijo de puta convirtió al pueblo en un agujero de mierda! ¡Podemos detenerlo, por favor! ¡Solo revisen el ano de nuestro amigo! ¡Sí, está fracturado! ¿Puede arreglarlo? Le puse una tablilla y un cabestrillo para quitarle presión al esfínter. Intenta lo nuevo. ¡Llévanos al pasado! ¡Mierda! Me has cagado también. ¡Puedes hacerlo nuevo! ¡Tú puedes, oráculo! ¡No! ¡Muy al pasado! ¡Me fui! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Tú puedes, oráculo! ¡Tú puedes, oráculo! ¡Ey! ¡No te había visto! ¡Tus amigos están abajo! ¡Ve a jugar! ¡No te he supe, oráculo! ¡No te has visto! ¡No! ¡No te has visto! ¡No te has visto! ¡No te has visto! Aquí puedo subir algo, creo, ¿no? Ya me dijeron como que puedo Este de acá El pentagrama me dieron Ah, recién tengo 780 de poder Acábalos bien duro, mi rey Rey estúpido No se metan, chicos Tenemos que detener a Karman Antes de que empiece todo esto ¿Qué hacen, chicos? Dejamos de jugar a los superhéroes Hace 5 días Sí, largo idiota No es un truco, soy yo Crack Vete a la mierda, yo soy Crack No tenemos tiempo para esto A un lado Tenemos que ir tras Karman Pues tendrán que acabar con nosotros Y derrotar a nuestro rey Puta madre Ni cagando Nuestro rey no los dejará pasar ¿No lo entiendes? Su rey soy yo mismo Yo con una vuelta menos para los malos Cuento contigo, Sergio Amigo What the fuck Tiene un trío de 3.000 de vida, weón Venimos que montaje al rey Seguro que todos los de las salas del chat Están animando a Skor Ninguna contraseña es demasiado compleja Para el Skor No lastimen más a nuestro rey Ya los acabaré por ti, rey Clyde Guerrero ¿Por el rey? Por el rey Larga vida al rey Yo me enfrentaré a ti Te cuida la espalda Está atribuido a su futuro Es por nuestra tecnología del futuro A la mierda Vamos nuevo Vamos nuevo Ah Mosquito en busca de sangre Eso no baja nada Ya se le están acabando las baterías Tenemos que derrotarnos pronto Creo que te perdiaron por aquí Úselo bien oráculo Aquí vamos Los empujan Tornillo doble Hazlo oráculo Voy a hacerte congelar De momento No cambiaste el ADN No maa Los salvos Prepararse para el irritante sonido de mi zumbida Al menos que maten a un enemigo Se cae y lo van a enfriar Creo que estos villanos están listos para un poco de Robotopper MK3 Vale su correta Va a pegar a los dos Avanzamos un poco más cada turno Así como un taladro Taladro Taladros de láseres Vale Este va a morir Está sangrado Ese que tiene más vida Ese que tiene más vida Ese que tiene más vida Voy a tener que meterle Skull Aunque no le va a caer el de atrás Así Más Igual sí Tengo que sacarle igual No le baja ni pincho Está le bajo nada y nada bueno el crimen es una enfermedad y yo se la cura si le dejo que lo van a enfriar pero creo que va a dar igual porque después van a cambiar los personajes de hecho si, quiero que lo esfríen para que no llegue al nuevo ah bueno para de hecho intercambiarlo 30, si lo cambio la torreta va a atacar y lo va a matar es demasiado tarde para mi y yo del pasado pero tu evitarías esto si hicieras amigos que no apesten ven aquí voy a reparar a alguien quien será si la mata no ah se puso protección es tu turno nuevo me chuparé la sangre chico esta refresca maniobra de ataque iniciada vale expiro la torreta es hora de ser justicia uno mismo atornilladores mortales ahora van a ver vale congelado dos turnos de golpe no va a resistir no va a aguantar y se me muere y se me muere ok solo previo una espero que no importe tanto este es un trabajo para el astuto picaro del rey no vas a durar mucho peleando contra todos nosotros yo del pasado no serías tan idiota estúpido craig es en serio que patético supongo que debo enfrentarme a este idiota ah no tengo que meterlo uno por uno estés altino craig bien terminaré tocando el violín tu puedes oráculo terminaré tocando el violín ¿Qué pasa? Estas son copias obviamente Aquí voy ¡Ah! ¡Ah! Ah, momento, el ataque de... El ultimate de esto llegará a pasar Bueno, me abrigan a meter ya hoy acá Me dieron el ultimate y están todos rodeados Ya oiga Se pone un pinche el demonio ¡Llégalos! ¡Llégalos! Gracias, gracias, gracias Todos sigan así Yo no sé si dijeron salud, pero igual gracias Mi turno Tome esto No, para, no, no que son Salud, mi vida Anomalía, te imparó el detectado Descárgate de nuevo Vale, congelo a este huevón Inflíenlo rápido, hijo Que... Faltan como dos huevónes más que... Oye, ¿sabes? La vara de la verdad no es más que un estúpido palito No es cierto Estás enojado porque es verdad La vara de la verdad ¡Está demasiado! ¡No sé si puede hacerlo! ¡Cree en el Super Craig! ¡Que cree en ti! ¡Bien! ¡Lo intentaré! ¡Ah! Hora de poner el pecho, el tuyo ¡Ah! ¡Está muy bien! Bueno, no tenía que hacerse Menos más se duró una hora Bueno, me engañaron ¡Ah! ¡Mierda! Luchaste con valentía, Pícaro Te vengaré Guardias de la cuarta siniestra, ayúdenme a derrotar a estos idiotas Rar, por el rey Sí, por el rey Eres un enemigo formidable, pero te derrotaré Incluso con tus guardias, no es rival para nosotros Kyle del pasado tiene un traje muy genial ¿Qué pasó? ¡Oye! Kyle Es su novia, ¿no? ¡Larga vida al rey, idiota! ¡Suelten! ¡Yajá! Me siento un poco mal por esto, chicos Alguien está muy mareado en ese momento Y por primera vez no soy yo Vale, voy a confeder este aún porque Me metió sangrado a todo para convencer ¡Au! ¡No! ¡No puedo sentir mi cara! ¡Qué mierda! Madre Si vencemos a los nosotros del pasado, ¿cambiamos el futuro? Tal vez nos vamos a otra línea temporal ¡Ah! ¿Podemos estabilizar un rayón y seguir el flan? ¡Ah! ¡Te mereces esto! ¡Disfrútalo! Vale ¡Aprovechemos! ¡Qué melodramático eres! ¡Ojo! ¡Pes el rey! ¡Muchas gracias por tu host! ¡No te deberías hacerte ver eso! No way No soy el único degenerado que está ahora mismo en stream ¡Acompe viene a meter el ulti de este wey! Sí, creo para enfriarte una vez a Kyle No sé si lo mato a este main Ya me viene... Ya se van los otros ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Estamos jugando South Park! ¡Es la 2! ¡Este turno español! ¡Tu puedes! Vale ¿Lo mato? ¡No lo mato, wey! ¡Pum! Vale, no tengo que matarlos a todos ¡Lo siento, mi rey! ¡Te fallé! ¡Oh, si! ¡Ah, no! ¡No te preocupes! Si vale, si vale con que mate uno nomás ¡Lucharemos en su lado, mi señor! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Nada, no puede ser! ¡Regresamos! ¡Arrodillate ante el rey nuevo del futuro! Bueno, no tiene que ser el último este, ¿no? ¡De rato al rey! ¡Dime que se me acuerdan todos! ¡Amigos, ¿cómo es que regresaron al pasado? ¡Concha sumare! ¡Guau! ¿Puedes venir con algo mejor que eso? No tengo para cancelar el poder, wey! ¡Me da asco a todo! ¡Ah! ¡Dale! ¡Déjale en paz! ¡Puta, fue lo que bajó, wey! ¿Alguien pidió una escort? ¡Me vas a odiar por esto! ¡Nada, no puede ser! ¡Celearemos en tu honor, rey! ¿Ese es tu disfraz, Super Craig? ¡Vente a la mierda, idiota! ¡Tú también lo hiciste! ¿Qué? ¡Ah! ¡Los flores pegan ya! Ok, ya perdí ¡Ahhh! ¡Te van a quedar varias cicatrices! ¡Ahhh! ¡Ches, mamá! ¡No puedo dejar que maten a Jimmy, wey! ¡Jimmy es el que me acuerda ahorita! ¡Laméntalo de tu turno! ¡Las normas de esta batalla son de nuevo! ¡Nah! ¡No puede ser, wey! ¡No posturen el combate! ¡JRPG fue arcaica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal copil! ¡Hicimos el mente sangrado! ¡Cómo pega así desde atrás! ¡Hicimos locura! ¡Qué mierda! Soy más cronero que combatiendo muchachos, aunque puedo hacer ambas ¡Microagresión! ¡A él! ¡Ah! ¡Vamos, wey! ¡Vamos! ¡Hazlo, oráculo! ¡Mierda! ¡MURIÓ! ¡Estoy lista para detonar unas cuentas de redes sociales! ¡Vale! ¡Solamente me queda ella, ¿no? ¡Contra todo el mundo! ¡Oye! ¡De verdad! ¡Espero que cuando se regala la pelea comencemos desde acá, ¿no? ¡No puede ser! ¡Es tarde ya, wey! ¡¿Quién dijo que faltaba una? ¡Oh! ¡Oh! Y al final de todo nos convencieron de jugar a los superhéroes, ¿eh? ¡Sí! ¡Miren lo que nos metimos! ¡Ehh! ¡Entendido! ¡Muida para ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tus láseres oculares se accionan con algún tipo de bioenergía? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya cállese! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Este meme! ¡Es como Scorpio en Aria y encima sangra! ¡Diga, sangra! ¡Acabarás bien duro, mi rey! ¡No! ¡No puede ser, wey! ¿Y ahora? ¿Me cambié el ADN? Ah, está bien, está bien. Si lo tenía. ¡Ahhh! Me voy a cambiar de poderes, ¿eh? ¿Cuál es el que me dijeron Que era como una planta que enamoraba? ¿Este? ¿O era el ultimate? Este es una planta que cura Este es una planta que ha sangrado Y en lugar de este voy a poner la planta que ha sangrado La congelada estaba bien Y el ulti también Vamos a guardar Porque es verdad Que hago, que hago, que hago, que hago ¿Puedo hacer algo más? ¿Puedo preparar algún artefacto? Que todos tienen 100 creo yo Vamos a crear este No, no, no No, la puta madre, creo que otro es un nuevo Porque aquí ya no puedo poner más Hay unos que tienen, por ejemplo, este 95 Este de aquí 100 95 Vale Preparación Otro artefacto Mejora para abajo No todos tienen mejores para abajo Este es igual, 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 igual No, no puedo hacer artefacto más piolas No se metan chicos, tenemos que detener a Karman Nuestro rey no los dejará pasar ¿No lo entiendes? Esto es mucho más que un... El primer ataque está bien pendejo Ok, pero si focuseo este huevo Voy a arrasar Si focuseo este huevo No lastime más a nuestro rey Es la hora Sin piedad Ya los acabaré por ti, rey Vale, ahí la bota Regresa rey Ok El guerrero más fuerte del rey se puede encargar de estos bichos raros Vale, si solo mato a Clyde de una Te acaba Por el rey Por el rey Si le focuseo duro Acaba... Acaba... Por el rey Yo me enfrentaré Ok Te cuido en la espalda Estás prohibido que acogemos con nuestra tecnología en el futuro Ah, vale Vemos nuevo Ok, puedo poderle cerrar todo sangrado Ah Tengo un ataque encima, no, eso ahora procede Ah, la concha suave lo que baja Ni siquiera es de Clyde, eh Tomando muestra de sangre ya Oye, bájale un poco Corrida, chica Ah Ya se me están acabando las baterías Tenemos que derrotarlas pronto Vale Estoy recontra-focusando Creo que lo voy a terminar La voy a terminar cagando Mal Avanzamos un poco más cada turno Así como un taladro Para ir ulti este men A la concha de suave Pero no puedo darle algo Después es el turno de Clyde, de hecho Y no sé qué puede pasar, eh Puede ser que mate al nuevo Si se mata al nuevo, cagué Bueno, que mate a este men, da igual Bueno De hecho Desde acá Le meto Electricidad ahí Y el Oye, deberían poner algo como para poder estipear el turno O sea, la animación Hay algunos que son los que gusta el lado Hubiera hecho batmisiones secundarias Sí, aunque no puedo ya ponerme más artefactos Así me ve más Supongo que lo que puedo hacer es que me den artefactos mejores nada más Cálculos vectoriales listos Cálculos vectoriales listos Si le cambio de turno Light No, este bueno La jugué Bueno, la voy a cambiar únicamente porque necesito armadura Ya que estoy Ya que estoy Ya que estoy Atrapada Atrapada No, no, no Ojo nada Se había se ha congelado Y ahora hay mi turno de poder matarlo Ah, ya se murió de hecho por la electricidad Vale Este es un trabajo para el astuto pícaro del rey No vas a durar mucho peleando contra todos nosotros Yo del pasado No serías tan idiota, estúpida Craig Vale Eso no lo puedo evitar ¿Qué es en serio? Que patético Ah, supongo que debo enfrentarme a este idiota Vale, aquí no tengo lul Ya que la cagué Pero puedo poner a todos a sangrar Vale, uno menos Mi turno Ah, ya ¿Cuál era el real? ¿El que tengo acá a la derecha o el que está atrás? No, el que está atrás No estoy de la mula Vale, ese tiene que ser el real Y la voy a empujar De hecho No, está bien Golpe de megacuño Vale Creo que nos meto demasiado Aquí voy No sé lo que debería de ¡Ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ah! Todo el mundo está aquí Por dos Hay demasiados de los otros Ah, este conchazo también congela De verdad Bueno, lo voy a poner Sin demoras ¿Le pegará? No, no, no No puedo pegarle a nadie Bueno, voy a pegar a uno de estos Eh, que el N Ah, no, el N no está jugando No entendí No, no sé qué más Creo que no debí empujarlo No, no, no he de empujarlo Oye, ¿sabes? La vara de la verdad No es más que un estúpido palito No es cierto Esta sí ¡Están demasiados! No sé si puede hacerlo ¡Ah! Creen en el Super Craig Que él cree en ti ¡Bien! ¡Me encantaré! ¡Ah! ¡Ya! Acelerado y listo Vale Silla de una, ¿no? Aunque debería Pero no, bueno Debería haber guardado El tiempo para ahorita Lo voy a necesitar ¿Ese eres tu disfraz, Super Craig? Vente a la mierda, idiota Tú también lo hiciste Se va a morir, bolada Está quemado y en sangre Mierda Ah, mierda Vale Luchaste con valentía, Pícaro ¡Te vengaré! ¡Guárdias de la corte siniestra! ¡Ayúdenme a derrotar a estos idiotas! Vale, ese te va a estar roto ¡Raro, por el rey! ¡Sí! ¡Por el rey! Eres un enemigo formidable Pero te derrotaré Incluso con tus guardias No es rival para nosotros ¡Guau! Kyle del pasado Tiene un traje muy genial ¿Qué pasó? ¡Oye! El elfo judío ¡Larga vida al rey, idiota! ¡Fuego! Mal ¡Ah! ¡Ay! Me siento un poco mal por esto, chicos Alguien está muy mareado en ese momento Y por primera vez lo fue yo Ok, vamos a empujarlo ¡Los esfuerzos de caos que sonríen! Si de verdad peleamos en el pasado ¿No deberíamos recortarlo? En verdad, ¿no? ¡Sana! Siento eso Sobre mi cuerpo Esto podría empeorar Aquí vamos ¿No se empujará para atrás? No sé si sus poderes tuyos siguen las reglas No estoy atado a las leyes naturales Se me empujar Vale No sé si sus poderes No sé si sus poderes Pero no sé si sus poderes ¿Para qué? No sé si sus poderes No sé si sus poderes Todo furtel No creo que se están rotos No quiero meterles el ultimo que después llega No, no voy a meter el ultimo La voy a ver si sobrevivo No creo que lo maten No te pases No, no puedo usar esto de hecho Para si lo matan este me pierdo Mierda murió Puta, ah no pensé que pensé que murió Puta no mami Se supongo que revivirá ahora Tal vez nos vamos a otra linea temporal La tiene que matar es coro Si no nomas es coro de caballero Ah no, este me trae el pega Vale, vale, vale Que no podía gastar ni mi ulti ni el Vale, ahora recién lo tengo que gastar Todo el tiempo Te fallé No te preocupes, yo me encargo Lucharemos a su lado, mi señor Ah, hey Regresamos Arrodillate ante el rey nuevo del futuro Se derroja al rey Vale Amigos, como es que regresaron al pasado No mami Para esto necesitaba Vale Vale Estoy lista para detonar unas cuentas de redes sociales Necesitaba matar a Kyle Vale Vale Espérate Después de esta juega Craig No se si merece la pena confinarnos Vale Vale ¿Qué te pasa? No se si merece el rey Vale Vale ¿Qué te pasa? Salve Claro, ahora si mato al rey ya vale verga, pero no voy a poder. Ah, verás, son sacados. Era para esperarme entonces. No, si la cagué. Olvidé que son sacados. Voy a pegar a la mayor cantidad posible, pero estas mierdas no mueren. Encima leía a todos menos a que querían que la caigan. Debe decirle a todos, es que este meme pega en área. Osea, pega en todo el mapa ahorita. Tengo que matarle a este meme primero. Pega en todo el mapa. Uy, no, lo van a matar a este meme. ¿Quieres una sanación? Tengo una sanación. ¿Esta debería funcionar? Vale, lo van a matar a Jimmy. No mames, ese meme. ¿Cómo carajo? Prepárate para llegar a tu final. Me enfrento a ese. Ah, no puedo atacarlo porque está muy este... Es que el siguiente turno de Caen ya muero. No sabrán qué pasó. Sí, siente el caos fluir dentro de ti. Soy más furonero que con vaquín de muchachos. Aunque puedo hacer ambas. Microagresión. A él. Va. ¡Vamos, Wei, vamos! ¡Hazlo, oráculo! ¡Vamos, Wei, vamos! ¡Oye! ¡Déjale en paz! ¡Qué buen momento para un flash mob! ¡Aquí viene un shock! ¡Oh, chicos! ¡La escorce que sabe patear pulos! ¡Ay, gracias, Perez! ¿Quieres barrios? ¡Yo soy el profesor Caen! Ahora puede estar algo muerto. No, ya fue en dos. Ese es el original, ¿no? No hay manera equivocada. ¡Eh! ¡Mi turno! ¡Bueno! ¡Suelte! ¡Eh! ¡Ya! ¡Oh! Oye, no te metas con mi escorp. ¡Ah! Sí, se bajó mucho menos. ¿Estás bien, Wendy? Sí están, gracias. Bueno, valió verga. Cuidado, Rey. No, le volé a una... ¡Ugh! ¡Ugh! Muy difícil esta parte. No sé cómo hacerlo. ¡Acavaros bien duro, mi rey! ¡No se metan, chicos! ¡Tenemos que detener a Karman antes de que empiece todo esto! ¡Ya! Ahora pulí muy lento, eh. Si no, me voy a dormir. Novena a muerte. ¿Acá mismo? En este mismo. A ver, espérame. Es que encima las peleas son larguísimas. Vale, acá sí puedo cambiar... Eh... La composición. Y... Tendría que ir este huevón... Hasta el final como invisible. O necesitaría otro tanque más. De hecho, como topper. Este me... No, no. Este me puede meter. Este lo van a matar. ¡A la batalla! Vale, 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 vale. ¡Nuestro rey no los dejará pasar! ¿No lo entiendes? Ya, estoy creciendo. Último intento. Último intento de hoy. Uy, no puede ser de verdad, eh. Es que el problema no son las batallas de los medios. El problema es la batalla final. Seguro que todas las de las salas del chat están animándoles. ¿Qué puede ser la batalla? No lo entiendes. Me vas a odiar por esto. No lastime más a nuestro rey. Mi turno. Prepárate para llegar a tu final. Aquí vamos. ¡Baila acá! Se le iba. ¡Oh, burguesas! ¡Regresa, rey! El guerrero más fuerte del rey se puede encargar de estos bichos raros. Vale. ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¡Larga vida, rey! Yo me enfrentaré. ¿A ti? ¡Te cuido de la espalda! ¡Estás prohibido que aporten con nuestra tecnología del futuro! ¡Vamos nuevo! ¡Vamos! Vale. Más rotas se me pierdan. ¡Voy a dañar el sistema inmunológico de alguien! ¡Corrido, Zika! ¡Ay! ¡Ya se me están acabando las baterías! ¡Tenemos que derrotarnos pronto! Prácticamente lo que viene haciendo hace un rato. Para focusar a Clyde. ¡Listo para joder a los malos! ¡Wow! ¡Bipipiu! ¡Bipipiu! Vale. Vale. Sí. Igual deberás que lo mandes en realidad. ¡Cuento contigo, Sergio! No recordaba que fuera así. No mames. No mames. Una vuelta menos para los malos. Por hacerlo por dos. Me van a matar. No mames. Ya he perdido. Queda Tapper contra 50 huevones. No mames. Saca tu ulti, mano. No sé ni que haces ulti. Esto no me acuerdo. No mojo. Un duro. No. 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 Ah. ¡Aaah! ¿Ya? Ah, no, pego porque está lejos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Puedo poner otro? ¿Puedo poner otro? ¿Puedo poner otro? ¡No! ¡No! Se curó 300, pego. ¡No! ¡Maniobra de ataque iniciada! Este conchazo me puede pegar de un golpe. Me puede matar de un golpe. ¡Ah! ¿Puedo cambiar de con mis torretas? ¡Ah! No tienen idea. No tienen idea. Vale, ese no se puede mover porque está ralentizado. Se va a curar supongo, ¿no? ¡Ora de la fiesta de Tupperware! Yo voy a intercambiar de nuevo. Ah, era intercambiar uno más adelante. No vuelo. Pero quiero curarme. ¡Nada! ¡Aaah! Creo que estos villanos están listos para un poco de Roboc Tupper RDK3. ¡Ey! ¡Sí! ¡Está madre! ¡Qué pesado, wey! ¡Rabauta pero acabe de activarse! Amigo, baja 600 Se me puede matar de un golpe si quiere Cálculos vectoriales listos, secuencia de ataque iniciada No lo mata No te cures por lo que es magia, no te cures Tiene 12 de vida, se curó con chasumbres Objetivo localizado No, no, no puede ser Añá Se escucha sembra, no me llega a matar, mejor con huevo Ahora es mi turno Esta madre por fin Con razón no fue una horita no más ¿Qué pasó? No serías tan idiota estúpida Frank Bonshi no Jutsu ¿Es en serio? Que patético Supongo que debo enfrentarme a este idiota Derrota a Craig ¿Estás antiguo Craig? Bien, terminaré tocando el violín Enséñales de qué está hecho oráculo Vale Como así y que queréis meter un chilo Mato todo Mi turno ¿Eh? Se murió Entonces si me doy una paliza ¿Nada de esto llegará a pasar? Vale Vamos Más o menos después me acabo de levantar si es en directo Amigo, son las 5 No puede ser ¿Qué hago? En directo a las 5 ¡Ay! Aquí voy ¡Muere! ¡Nooo! Pobre Jimmy Pobre Jimmy ¡Ah! ¡Ah! Bueno, así me ayuda a caer a mi build De hecho, parque ¡Amigo de la libertad o con amigo! ¡Eres genial, nuevo! ¡Ese ataque está bueno, eh! ¡Tiene que estar bueno! Ataco, empujo Y encima, eh... Meto sangrado Oye, ¿sabes? La vara de la verdad no es más que un estúpido palito ¡No es cierto! Estás enojado porque es verdad ¡Ah, mierda! ¡Luchaste con valentía, Pícaro! ¡Te vengaré! ¡Guardias de la puerta siniestra! ¡Ayúdenme a derrotar a estos idiotas! ¡Rar! ¡Por el rey! ¡Sí! ¡Por el rey! ¡Eres un enemigo formidable, pero te derrotaré! ¡Incluso con tus guardias! ¡No es rival para nosotros! ¡Guau! ¡Caica el pasado tiene un traje muy genial! ¿Qué pasó? ¡Oye! Vale ¡Larga, mi madre, idiota! ¡Esta reconciliación está roto! Literalmente he pegado global ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierda! ¿Por qué tenía que llegar a esto? Lo único bueno de este bueno es que me carga el ulti de una Alguien está muy mareado en ese momento Y por primera vez lo soy yo Mmm... Voy a congelar a este men Estamos de ruta como para dejarlo libre ¡Eso fue doloroso! Si de verdad peleamos en el pasado ¿No deberíamos recordarlo? Vamos a meter puro fútulo ¡Uk! ¡Bien! ¡Guisa a ese troll con sus propios fugos! ¡Vale! ¡No quiero usar el Ulis! Lo bueno es que este men Que tiene poca vida Así que Escort podría matarlo ¿Estás listo para un flash mob? Porque yo sí No, no lo matas ¡Súper canciano! ¡Vale! ¡Vale, vamos, vamos, vamos ¡Vale, go! Lo siento, mi rey Te fallé ¡Oh, cielos! Ahora llega lo más yuca Tengo que matar primero a este huevón No meter úlides a que sacan los jutsis ¡Ah, eh! ¡Aaah! ¡Regresamos! Y no dejar que el primero pegue ¡Arrodíllate al que el rey nuevo del culo! No vi si tenía No vi si tenía Amigos, ¿cómo es que regresaron al paseo? Sí, 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 sí Mira todo lo que hubiera hecho Vale, es que también Esta, pero está ¡Qué buen momento para un flash mob! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 La verdad está ahí afuera Y al final de todo Nos convencieron de jugar a los superhéroes, eh Sí, miren lo que nos metimos Entendido Vale Dime que puedo al menos congelar a Kyle Vale, superhéroe ¡Muéstrate bien fuerte! Descárgate nuevo Vale Pero no a la verga No congelo a mí mismo del pasado ¡Vamos a enseñarle! Un telebajo No di Un telebajo No, no son rivales Para nosotros Hora de la diabetes Diabetes ¡Ay, puta! No me acuerdo cuál era el original Vale, el otro Este mele le va a dar vida a todos Puta, qué horror son estos mierdas Es la hora Sin piedad Haz el que sienta el terror de Misterión, Misterión Soy más cronero que combatiendo muchachos Aunque puedo hacer ambas Microagresión, a él Microagresión Vamos, Rey, vamos Hazlo, oráculo Puta, man Muy bien, que Kenny muera no es un problema en realidad Pero que muera este con sus animales, sí Aquí viene un shock Y su vida se expone al escrutinio público y al ridículo Ahora van a ver ¡Suscríbete! ¿Tú crees? No, pero os digo No, no Ah, si El capitán diabetes está lista para atacar Mucho oleaje WTF No puede ser Ese eres tu disfraz Vente a la mierda idiota No, no puede ser, estamos rotos Estas muerto Baga 1200 Vale, vale Bueno, lo dejo por hoy, es muy tarde gente Es muy tarde No, 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 que no baje 1200 es Yo digo, bueno, lo llevo ahí En medio de todo porque sé que va a matar un golpe Oye, son las 5 gente Yo he hecho, no he hecho No he hecho tantas horas de stream Llevo 5 horas y media Pero bueno 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 gente, se agradece a todos los que se pasaron A ver si mañana De verdad lo terminamos ahora sí Y buenas noches gente Descansen Y a los que están dormidos ya Seguramente habrá gente dormida ya Adiós chavales Mañana es Lux, verdad, creo que el último es Lux Con Calderón Nos vemos gente, adiós a Pupu Oye, el claro ¡ oczywiście! que no queremos Para la vida Y a todos Te amo Y a todos Que no Energy Ánd 나오�a En… ¡Fala!